He oído la llamada He enterrado los miedos Ya no me importa nada He vencido a mi ansiedad Si se abre el mar al caminar Voy a beberme los malos tragos Hoy me vale cualquier plan Y no pienso disimular Voy a volar a otro lugar Hoy voy a inventarme el camino Voy a ser inmoral Voy a escribir mi destino Voy a saltarme el camino Voy a ser un animal Y que se escuche el rugido Los sentidos no me fallan El ambiente se siente Y reúne a la manada Sigo el rastro sin dudar La tierra empieza a retumbar Ha comenzado nuestra estampida Que hoy me vale cualquier plan Y no pienso disimular Voy a volar a otro lugar Hoy voy a inventarme el camino Voy a ser inmoral Voy a escribir mi destino Voy a saltarme el camino Voy a ser un animal Y que se escuche el rugido He oído la llamada Hoy voy a inventarme el camino Voy a ser inmoral Voy a escribir mi destino Voy a saltarme el camino Voy a ser un animal Y que se escuche Hoy voy a inventarme el camino Voy a ser inmoral Voy a escribir mi destino Voy a saltarme el camino Voy a ser un animal Y que se escuche el rugido ¡Gracias!